Hola, bienvenidos a FilmSoul. Hoy les hablaré de Doctor Strange 2. Sí, por fin pude verla y les digo con toda sinceridad que lleno mis expectativas. Al igual que la de muchos fanáticos Marvel a nivel mundial. Esta cinta se posiciona con una calificación de 7.5 estrellas sobre 10 en IMDB, y en Rotten Tomatoes tiene un 75% en el tomatómetro y un 85% en la calificación del público. Prueba de ello es que la taquilla lo confirma y el multiverso de la locura ha superado las expectativas, posicionándose como una de las películas más taquilleras del universo Marvel, recaudando un estimado de 185 millones de dólares en su primer fin de semana. Nada mal para lo que parecía ser un pobre arranque en taquilla para nuestros superhéroes de Marvel después de superar la crisis de la pandemia, que evidentemente ha afectado el bolsillo de los estudios y productoras de cine a nivel mundial. Multiverse of Madness, multiverso de la locura protagonizada por Benedict Cumberbatch en el papel del superhéroe hechicero, es la undécima mayor apertura de la historia de la taquilla para los estudios Marvel. Después de ver la película puedo decir que me gustó demasiado y eso que tenía la primera como una de las mejores películas de Marvel para mi gusto. Obviamente Marvel tiene muchos aciertos dentro de sus historias, así como también algunos descaches o desaciertos que han desilusionado un poco. Pero no nos concentremos en eso, hablemos de la primera parte de Doctor Strange. Es una muy buena introducción a un superhéroe que a través de creencias del ámbito espiritual, no religioso sino espiritual, logra desarrollar capacidades que lo conectan con mundos y multiversos paralelos. Y digo espiritual porque en su temática se tocan temas de creencias propias de la cultura tibetana y el budismo, y otros senderos espirituales similares. Se hablan temas como los chakras, la meditación, los mantras, la sanación a través de la conexión con mundos internos y todos estos temas que tanto me fascinan. De esta segunda parte puedo decir, y no se preocupen porque no voy a hacer spoiler, que es demasiado buena, para mi gusto. Tal y como leía por ahí en algún titular, es la película más extraña y bizarra del universo Marvel. Por algo el título es Doctor Strange en el multiverso de la locura. Tiene muchos giros inesperados y realmente llena las expectativas dentro del concepto de cine comercial de superhéroes. Dentro de sus personajes reaparece Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, que en este caso interpreta a la peligrosísima Bruja Escarlata. Vemos otro personaje de la 1 que había quedado de enemigo de Strange, pero regresa para esta nueva entrega y tenemos a esta nueva actriz, Xochitl Gómez, quien tiene un importante papel en el desarrollo de la trama, interpretando a América Chávez. Un personaje de ascendencia latina que en los cómics fue el primer personaje LGTBIQ+, en tener su propia serie de cómics en Marvel. ¿Ven esta chaqueta con estrellas? Pues ahí les dejo una pista, sin arruinarle la película, de quién podría ser este personaje. Dentro de los datos curiosos de Doctor Strange, tenemos que Marvel Studios siempre estuvo interesada en tener directores del género del terror para dirigirla. Como fue el caso de Doctor Strange 1, dirigida por Scott Derrickson, director de películas tan buenas como Hellraiser 5, El Exorcismo de Emily Rose, Ultimatum a la Tierra y Líbranos del Mar. Para la segunda parte se suponía que Derrickson continuaría con la dirección de la película, pero por presuntas diferencias con Marvel, terminó por dejarla y dedicarse a otros proyectos. Esta segunda parte es dirigida por Sam Raimi, que también tiene experiencia en el cine del terror, aunque también maneja muy bien la comedia y el género de superhéroes. En su filmografía hay películas como Posesión Infernal, El Ejército de las Tinieblas y la trilogía de Spider-Man 2002, 2004 y 2007. No se pierdan el siguiente video donde les contaré qué películas deben verse antes de ver Doctor Strange 2. Dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales.